Música Música Cuidado, cuidado, sabidado, como lo hacemos es cuando empezamos Cuidado, cuidado, sabidado, como lo hacemos es cuando empezamos Música Cuidado, cuidado, sabidado, como lo hacemos es cuando empezamos Música 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 ¡Pues no te lo puedes! ¡Que no llevas bien que! ¡Háganlo de los dos que no se para hacer la gente! ¡Pues no te lo puedo! ¡Muera de la corrida! ¡Nuestras palabras! ¡No las líneas! ¡Cuidamos! 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 ¡Quidamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!